Como el hielo, vivo y muero, siempre en la mía, con alegría. No me importa el que dirán, ni lo que piensan los demás. Soy hielo, así me juego, así navego. Como el hielo, cuando se derrite, cuando se emite el sonido de la caída al suelo. Pero me levanto y canto, y canto cada día. Me renuevo, me derrito y luego me congelo. Soy el agua convertida en hielo. Y muero de a poco, y no me sonrojo, cuando digo la verdad, la bestial verdad. Que te toca la piel y te enfría, te choquea, y te trae a la realidad que no quieres aceptar. Pero yo la acepto en mí mismo, con mi sentido del amor, con mi sentido del humor. Como un hielo, no me despego, cuando me arribo, cuando te llego. No lo quieres notar, pero ahí está, pero ahí enfriando tu realidad. Mi sentido del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!